En Buenos Aires CELU podés encontrar variedad en equipos importados con garantía y cambio inmediato por fallas dentro de las 48 horas. Clic arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Qué tal? Soy Nicola Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el análisis de los Sony MDR-XV450. Arranquemos. Estos auriculares son como una especie de versión renovada de los que habíamos visto hace un rato largo que eran los MDR-ZX100, los ZX300 y ZX600. A diferencia de los ZX600 estos no tienen una headband mullida pero vamos a verlos un poquito más de cerca para ver con qué nos encontramos. En la parte trasera de las copas nos vamos a encontrar con un maquinado concéntrico en metal. Esto no es plástico, es metal. Si lo tocamos está frío. Que es plano a diferencia de las anteriores que tal vez tenían un poquitito de curvatura ahora directamente es completamente plano. Y por supuesto está el logotipo de Sony. Si lo vemos del otro lado, vamos a verlo así del otro lado. Ahí está. Tenemos las almohadillas que son bastante mullidas y bastante cómodas para el uso extendido. La verdad que no tuve problema por más de una hora y media, dos y hasta un poco más. Pude tranquilamente utilizarlo sin ningún inconveniente. Lo que sí, también el material está bastante bien elegido y la piel puede respirar relativamente bien. Si son personas que transpiran demasiado cuando tienen auriculares ya no hay remedio. Pero en general respira bastante bien la piel con este material así que bien elegido. Después por supuesto podemos extender las headbands y tenemos la cabeza gigantesca. Como Hulk. Sí, siempre digo Hulk, ya lo sé. Pero bueno, ¿qué otro personaje ficticio tiene la cabeza grande? No sé, guíanmelo abajo en los comentarios. Después, por supuesto, como pudieron ver, las copas pueden girar pero solamente hacia un lado. Eso está bueno por si es que queremos que los auriculares queden apoyados en nuestro cuello sin que nos ahorque así. Así que la verdad que bastante cómodo para eso. Y después algo que me gustó bastante es que a la salida del cable de cada lado tenemos un bordacable bastante generoso. Por lo tanto, si le van a dar con fuerza, no importa si en esta copa o en la otra, la verdad que va a poder protegerlo bastante al cable de quiebres por uso. Finalmente y antes de terminar, fijémonos que acá dice L y R para saber obviamente de qué lado nos tenemos que poner los auriculares. Y pasando entonces al cable, vamos a ver que en un cable que por supuesto hace juego con el color de las copas. Hay otros colores, yo simplemente en esta ocasión tengo el amarillo. Y que por supuesto viene con el botón de play y de pausa y del otro lado el micrófono para poder hablar por teléfono. Así que pueden utilizarlo como manos libres. Y llegando hasta el otro lado tenemos el cable clásico de cuatro polos con un buen guardacables. Me gusta que le pongan guardacables decentes a los auriculares que venden. Así que genial eso, por lo menos para uso durante un rato largo. No deberían tener problemas si es que los cuidan. Y además el cable a ser plano y al tener una especie de línea maquinada vertical hace que no sea fácil mezclar y desordenar todos los cables así. Que se nos enríe todo porque en general la verdad que no se enríe tan fácilmente como otros que tienen cable cilíndrico. Respecto a lo que es confort me los voy a poner en la cabeza. Ahí está y seguramente estoy hablando un poquito más fuerte porque aislan bastante bien. Y son bastante cómodos. Claramente Sony logró casi perfeccionar como es la ergonomía de la cabeza para lo que es la headband de plástico. Porque aún si no tiene una almohadilla es bastante cómodo. Es decir, no sentimos el plástico presionando contra nuestro cráneo y nos empieza a molestar después de un rato largo. Por suerte eso no sucede. Y son auriculares que como ya le dije son bastante cómodos y además bastante livianos. Así que para uso extendido están bien. Por otro lado también aislan bastante bien. Para uso urbano aislan lo suficiente como para poder utilizarlo en colectivo o en la calle. Obviamente no es que no van a escuchar nada de lo que tienen alrededor. Pero sinceramente aislan bastante bien por el precio que tienen. Y finalmente pasemos al sonido porque si no se escuchan bien ¿para qué los queremos? Hay algo sumamente distintivo en el color que tienen estos auriculares. Y no el color físico sino el color en el sonido. Y es que tienen unos bajos bastante potentes. Desmedidos diría yo. O sea a mí no me gusta ese tipo de bajo porque es muy poco preciso. Pero si son de aquellas personas que les gusta que les retumbe la cabeza con puro bajo, pura frecuencia baja. Bueno estos auriculares les van a venir bien. Porque la banda baja de graves está muy muy coloreada. La banda alta de graves ya no tanto y por supuesto ahí olvídense de tener un poco de precisión. Y que hace esto que bueno obviamente para el oído no entrenado primero van a decir. Uy que bien que se escuchan puramente porque están escuchando todo bajos. Pero lamentablemente lo que sucede es que la banda de frecuencias medias y altas pierde un poco en definición. La banda media, o sea todo lo que es frecuencias medias, no define mucho. Y sinceramente no tiene mucha presencia en general. O sea tenemos mucho grave y después un poco de agudos. Que también son brillantes pero no muchísimo. Y tienen un poco de claridad pero están completamente tapados por los bajos. No se escuchan mal. Sinceramente yo por el mismo dinero tal vez buscaría otros auriculares que definan un poco más en frecuencias medias. Que en mi opinión es lo más importante al escuchar música. Pero teniendo en cuenta que tienen bastante color pueden ser utilizados para uso urbano. Si piensan en utilizarlos adentro de su casa y tal vez se den cuenta de que hay demasiado color en frecuencias bajas. Excepto que como dije ya anteriormente quieran que les retumbe completamente la cabeza con graves. Así que dicho todo esto, esta es básicamente mi conclusión. Si fuera mi dinero me compraría por un poquito más probablemente los A1 Pro de Philips. Que me parece que definen muchísimo más en general. Sí, son un poco más caros pero esa es simplemente mi opinión. Si tuviera que elegir algo un poco más barato la verdad que no sé si hay algo de Sony al día de hoy. Con esta calidad de construcción, con este nivel de comodidad y con este nivel de sonido disponible. Así que si conocen a alguno o si opinan distinto a lo que acabo de decir, por supuesto me lo pueden decir debajo en los comentarios. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Este se suscribió? No.